Quiere decir, muchas piezas tradicionales japonesas, integradas en una sola pieza, y se llama Kusato no Shiki. Y consta de piezas que hablan de las estaciones del año y específicamente del pueblo natal. Así que espero que abran su imaginación y puedan sentir toda esta gama de emociones que nos ofrecen las estaciones del año. Gracias. 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 Gracias.